El reconocimiento al doctor Ramarra, a los organizadores de este importantísimo conversatorio y a ustedes, porque vuestra presencia ratifica que el tema de la ética y la responsabilidad social de los medios es un asunto muy fundamental. Creo que aquí lo que tratamos de encontrar es un camino que nos conduzca a hacer a los medios, a los medios útiles al desarrollo. Mi abuela decía una frase, es desagradable hablar de la soga en la casa del ahorcado. No hay nada más desagradable que hablar de la soga en la casa del ahorcado. Bueno, parece que la corriente que se percibe aquí es muerte a los medios de comunicación. No voy a defender a los medios porque también comparto lo que dijo el doctor Ramarra, pero creo que es también ineludible plantear que no es todo responsabilidad de los medios de comunicación ni de los periodistas. Se está planteando aquí un primer conflicto. Están señalando que la tecnología es un territorio de combate generacional. ¿No? Y se habla muy bien de los nativos digitales, de los migrantes digitales y de los hombres del pasado que entiendo somos el doctor E.G. Javier y yo. Y parece que en esta confrontación nosotros llevamos la fecardea, si es que no nos adaptamos. Pero la tecnología podrá resolver los grandes problemas. Y posiblemente la tecnología nos ayude a entender mejor las cosas, pero la tecnología no tiene conciencia. Y entonces habría que echarle también una mirada a lo que más que la prensa son los periodistas, o somos los periodistas. ¿Por qué? Porque aquí estamos casi todos vinculados a los medios de comunicación. Y no es ajeno reconocer que también tenemos muchísimas limitaciones y quizás nuestro aporte es muy poco al desarrollo. Los cambios tecnológicos que planteó el doctor Ramarra están orientados realmente a generar el desarrollo humano. Esa es una pregunta que habría que responder a la apertura de la conciencia. Yo creo que no. Y los medios de comunicación y los periodistas hemos sido convertidos nada más que empieza de un engranaje que apunta a generar crecimiento económico, progreso, pero no desarrollo económico. ¿No? También se ha hablado de que las guerras están motivadas por intereses económicos. Desde luego que sí, claro, ¿cómo no? Y muy bien ha dicho el doctor Ramarra. Lo que se produjo en Irás, por ejemplo, no fue una guerra, fue una invasión. Y esa invasión estuvo motivada por intereses o petitos económicos. Y la opinión pública fue manipulada de tal manera que se logró unidad en los Estados Unidos frente a la supuesta gran amenaza de Saddam Hussein de destruir el mundo con su arsenal nuclear. ¿Producida la invasión? ¿Qué cosa encontraron en Irak? ¿Encontraron armas nucleares? No. Encontraron escopetas de hace dos o tres siglos atrás. Con eso no iban a destruir el mundo. Pero la opinión pública estadounidense movida por los grandes medios de comunicación se alineó con esa política de agresión, que hasta ahora se mantiene. Si nosotros le echamos una mirada a Siria, por ejemplo, veremos que no eso de la libertad, de la democracia, son discursos. Lo que en sí hay son intereses económicos. ¿No? Y creo que el petróleo juega un papel fundamental en estos conflictos. Sí, pues. El doctor Remarra dijo que cómo es posible que hace poco, hace dos o tres días atrás, 22 jóvenes murieron en el 74 en Manchester, ¿no? En el concierto de esta joven, Ariana Grande. Pero también ha hecho referencia a que un tiempo atrás, en este grupo terrorista Boko Haram, secuestró a más de 200 niñas con fines inconfesables. Pero es que ese es, pues, el fiel de la balanza que ponen los grandes medios de comunicación. Bien se dice que un muerto europeo equivale a 20 muertos latinoamericanos. Aquí nosotros, doctor Remarra, hemos tenido una terrible tragedia. En una comunidad, en una escuela, en la que los niños debían tomar el desayuno. Porque así no se desmayaban de hambre. En Taucamarca, en el distrito de Bocaraña, en Tauvardapo. Y entonces el profesor, que también era director, que también era auxiliar, que también era portero, que también era cocinero, debió preparar el desayuno. Y puso una mezcla que no era la que correspondía. Veinticuatro niños murieron envenenados. ¿Qué pasó? No, nada, no. En Lima no se enteraron del asunto. Si se enteraron, hicieron muy poco. Pero tiempo después, dieciocho jovencitos que fueron a una discoteca limeña a divertirse, murieron. Pero, la consecuencia, destituyeron al ministro de salud. Entonces, ¿por qué el de Taucamarca, el niñito de Ojo, vale más que el niño que va... Que vale menos, perdón, que vale menos que el jovencito que va de tres lados, que va a bailar a una discoteca de autopía en Lima? Entonces, esas son las inequidades que pueden caer en nuestra sociedad. Y eso no lo genera el medio de comunicación, lo genera el sistema. Ese sistema al que nosotros servimos, como siempre o inconscientemente, y bien lo ha dicho el doctor Gabarra, somos apenas piezas. Las personas hemos sido casi convertidas en objetos. Tenemos precio. Claro, Ladímiro Montesino nos enseñó, ¿no?, que todas las personas tienen precio. Pero la espectacularidad no la determina el hecho, la acción. La espectacularidad de una noticia la determina el medio de comunicación. Aquí, doctor Gabarra, hay inclusive programas que se dicen programadas, polémico y espectacular de la televisión. No puedes, la noticia no es un espectáculo, de ninguna manera. De ninguna manera. Y hablamos de la invasión estadounidense a Irak. Y allí, otra vez, los medios de comunicación utilizan esta figura. No le doy cultura ni le doy educación porque eso no le gusta a la gente. ¿A nos qué le gusta a la gente? El escándalo, el morbo, la sangre, la violencia. Y el amor y la responsabilidad social. Entonces, no hay. Lo esencial parece ser cada vez menos la información en sí misma. Claro que sí. Y lo dice el doctor Gabarra. La información está colocada entre paréntesis, ¿no? Creo que hay que recuperar el rol fiscalizador y vigilante de la prensa. Y la prensa, mis queridos amigos, debe mantener una prudente distancia del poder. La prensa palaciega, la prensa complaciente, no le hace ningún bien a la sociedad. La prensa creo que debe recuperar su rol fiscalizador y vigilante. También es para manifestar el doctor Gabarra que los hombres se hayan cada vez más rodeados de cosas de cuyo funcionamiento íntimo no conocen nada o que es inacierto. Vivimos en una sociedad en la que se nos obliga a ser compradores compulsivos de cosas que ni necesitamos. Los valores que recorren a esta nueva sociedad de la información, ha dicho el doctor Gabarra, son el orden tecnológico de la rapidez, velocidad, accesibilidad, es universal, horizontalidad y utilidad. Perfecto. ¿Ya oí la responsabilidad? No hay, no existe responsabilidad, ya no hay. Todo que sea rápido, que sea veloz, que sea urgente. Pero no, no se habla de la responsabilidad social. Sí, se ha echado pago también a la universidad. Claro que sí, ¿cómo no? Reconocer que sí, se ha anclado el año pasado. Es una isla. Parece que vive encapsulada la universidad y no solamente esta, sino toda la universidad en su conjunto. Pero ¿cómo salimos de esa cápsula, pues? ¿Cómo salimos de esa cápsula? Yo debo decir que en la formación de periodistas, por ejemplo, la universidad no tiene una función normativa. La universidad termina su labor cuando titula a sus profesionales. Entonces sí, forman profesionales, pero no los conduce, no verifica si están yendo bien o mal, ¿no? ¿Qué camino han adoptado? Sí. Es cierto, es cierto. Internet, por ejemplo, está controlado casi absolutamente con los grandes intereses económicos norteamericanos, estadounidenses. Pero no podemos quedarnos en el lamento de los amigos. Creo que lo que hay que hacer es fortalecer nuestros modestísimos sistemas de comunicación e información. Aquí tenemos periodistas de enorme valía, de gran trascendencia, cuyo escudo es la honestidad. Entonces eso es lo que hay que fortalecer aquí. Se puede hacer buen periodismo. Sí es posible, se hace buen periodismo. Ya no es el periodismo que va detrás, no es cierto, del alcalde, del gobernador regional, sino ese periodismo que busca a Juan Pérez en la esquina, a la vendedora del mercado y le pregunta, oye, ¿cómo está el gobierno? ¿Qué harías tú en lugar del alcalde y en lugar del gobernador regional? Creo que ese nuevo periodismo es el que nos está planteando un reto y un gran desafío. Sí. Antes, nosotros también en esa época ciudadana salíamos en movilización permanente. Abajo el Fondo Monetario Internacional, no es el Banco Mundial. ¿Y qué es de esas organizaciones financieras actualmente? ¿Existen? No. Ahora seguimos a gritar con la Odebrecht, con la mirada y la colcha, y con ese poder económico, que son en realidad los verdaderos poderes que gobiernan el país. Yo recuerdo, y seguramente algunos de ustedes también, que en la escuela nos enseñan de los poderes, ¿no? El Estado era el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. En realidad el único poder que controla el país es el poder económico. Porque es la sociedad de industrias, la asociación de exportadores, quienes ponen a los ministros de economía, el director del Banco Central de Resquerda. Sí. Ya nos plantea el doctor Gabarra que ya no existe el proyecto nacional. Sí, pues. No existe el proyecto nacional. Cada gobernante que llega al cargo, y pone sus criterios, sus puntos de vista. Y entonces cuando nosotros decimos, ¿cómo nos imaginamos nosotros a los peruanos de aquí a 15, 20 o 30 años? No, no, no tenemos un norte. No hay. A la buena de Dios suele decir a nuestras abuelas. A lo que ocurra. Había aquí un presidente, ustedes son demasiado jóvenes mis queridos amigos, que decía en el Perú, los problemas se resuelven solos o no se resuelven. Creo que habría que hacer una comparación y decir, en el Perú, creo que los problemas los resuelven la computadora o no los resuelve nadie. Estamos cediendo ahí nuestra responsabilidad. Ha planteado el doctor Gabarra una cosa que no merecía ningún debate, porque es una verdad absoluta en mi criterio. Los políticos hoy en día obedecen solamente a intereses económicos. Claro que sí. Estamos viendo, ¿no? Que las campañas electorales se han convertido en festivales, de ofrecimientos, en ferias y ofertas. Y entonces el candidato no hace campaña por convicción, sino porque la elección es un negocio y el gasto que hace es una inversión. Porque seguramente cuando llegue al poder lo va a recuperar. Y con creces. Tenemos lamentables y cercanos ejemplos de lo que ha ocurrido aquí en el país. Y yo suelo recordar a este enorme periodista, Rizal Kofyshinsky. Cuando al Gran Cano decía a Márquez le preguntaron, para ustedes, ¿quién es un periodista completo? Un periodista que podría servir de ejemplo a los hombres de prensa de hoy, ya decía Rizal Kofyshinsky. Y este periodista dijo, cuando la noticia se convirtió en negocio, la verdad dejó de ser importante. Pero es cierto. Pero es cierto que ahora lo que se difunde en la radio, en la televisión, en los diarios escritos, son aquellos impuestos por el poder económico. La noticia pura, la noticia que construye, ¿dónde está? Creo que no es. Creo que determina también eso la permanencia de los anunciantes. ¿Por qué esos programas que nosotros cuestionamos tanto en la televisión tienen tantos auspicios? ¿Y por qué para nosotros, los provincianos, que hacemos una prensa esforzadamente limpia, no sé si es tan difícil conseguir avisarle? Entonces esos medios creo que han captado eso, que hay que darle a la gente lo que le gusta a la gente. Y lamentablemente parece que a la gente, dejo a ustedes el escándalo, el morbo, el chisme, la bulla, de la que hablaré el doctor de la cámara. Así pues, ¿qué nos queda a nosotros, a los ancianos, a los viejos, a los de tiempo pasado? Acomodarnos. Adaptarnos al sistema. Porque si somos antisistemas, vamos a terminar como humanas, ¿verdad? Como humanas. La realidad no es la que está reflejada en las pantallas, son las páginas de la radio. La realidad creo que es otra distinta. La realidad es la que nosotros sufrimos a diario. Y si pues todos tenemos un precio, todos tenemos un valor. La lógica es esa. No tanto tiene, es tanto vales. Montesinos nos enseñó que todos los hombres tienen un precio. Adaptarse parece ser la única forma de sobrevivencia. Sí, la universidad también debe volver a su esencia. Debe ser el foro de la institución, el territorio en el que se genera la semilla de desarrollo. Vernos como iguales. Sí, aquí el doctor Gamarra y quienes han organizado este importante conversatorio proponen el retorno hacia la filosofía. Sí, está bien, está muy bien eso. A la fe, ¿no? A la convicción religiosa, inclusive. Yo me permitiría proponer más bien un retorno al ser humano, a la persona. Concurso, ese gran pensador chino nos había dicho alguna vez, ¿no? La sociedad todavía puede regenerarse, pero sobre los pilares del respeto, de la libertad y sobre todo, sobre todo, de la honestidad. Para concluir, otra vez, a Rizal Kapuszynski, ¿no? Este, genial escritor y periodista, bielorruso, polaco, bueno, muchos se disputan su nacionalidad, pero él era universal. Y él decía lo siguiente, antes que ser buenos periodistas, tratemos de ser buenas personas. porque las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.